... Impresionante el silencio esta noche en el Santiago Bernabéu. Antes del comienzo del Real Madrid Recreativo, se rendía así un homenaje a los cuatro aficionados onubenses... ...que se dejaron la noche en la vida en la carretera cuando venían a Madrid a ver ese partido partido... ...que ha terminado con victoria recreativista por 0 a 3. ...las cuatro víctimas viajaban en un autobús que chocó frontalmente contra un camión... ...todavía hay 18 personas hospitalizadas a consecuencia del accidente, dos de ellas en estado crítico. Esta es otra de las imágenes del día, nieve en abundancia y no en el norte sino en Valencia y Alicante. La otra cara de esta estampa navideña han sido las carreteras cortadas y las clases suspendidas en numerosos colegios. Hola, buenas noches. De las cuatro víctimas del accidente de autobús de Huelva, tres eran de la misma familia... ...un matrimonio y su hijo muy conocidos además en la ciudad por su participación en los carnavales. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto. ¿Qué le pasó al conductor del camión? Según pasan las horas la pregunta se hace más inquisitiva. El hombre que podría contestarla de momento no puede, está grave y tampoco ha podido someterse al control de alcoholemia. Lo que sí se sabe, porque resulta evidente, es que la colisión fue brutal. Un camión volcado tapona la autovía que une Huelva con Sevilla. Dos vehículos se cercioran, paran y activan las luces de emergencia. El conductor del autocar las ve y reduce la velocidad, pero no divisa la panza negra del camión y se empotra contra él. En la parte delantera quedó una masija de hierro y posiblemente los que iban más delante fueron los más afectados. En esos asientos se encontraban los heridos más graves y los cuatro fallecidos. El conductor, dueño del autobús y de la agencia que organizaba el viaje, y tres miembros de una familia muy conocida en Huelva. Un matrimonio y su hijo Francisco, de 37 años. Paco, desde el poco tiempo que lo conozco, es esa persona que te encuentra por la calle y dice tú, es una maravillosa persona. Pues eso, ese era Paco. Fútbol, Huelva y tragedia en la carretera. No es la primera vez que ocurre. En noviembre de 2001 un autobús se salió de la calzada y murieron 19 personas. Horas después se inauguraba el estadio onubense con un España-México. La policía francesa busca a dos presuntos miembros de ETA. La pasada madrugada encañonaron a varios gendarmes y se evadieron de un control policial. Huyeron en una furgoneta. Después abandonaron el vehículo, se separaron y escaparon a pie. No es la única noticia en torno a ETA. Dos diarios vascos aseguraban ayer que la banda terrorista y el gobierno celebraron su primera reunión el pasado jueves y que ellos mostraron su intención de no romper el alto del fuego. El ministro del interior compareció inmediatamente para asegurar que no hay novedades relevantes. El ministro del interior ni confirma ni desmiente la existencia de esa reunión. Eso sí, hace días se decía que el proceso aún no había comenzado y hoy hablaba ya de fase preliminar. Está en sus fases preliminares y en estas y en las sucesivas, en las que yo creo que en algún momento se adentrará, vamos a ser prudentes y discretos. El gobierno sólo informará a los grupos cuando haya novedades. A día de hoy no hay nada relevante que el gobierno entienda que deba ser objeto de información a los grupos parlamentarios. Cuando lo haya, bien una información relevante, bien propuestas a hacer, créame, serán los primeros en enterarse. El presidente del gobierno no quería esta tarde añadir nada más. Habla muy bien el ministro del interior. Los populares se quejan de que no se les informa, como se prometió, y tampoco saben si se les comunicará algo nuevo en la reunión del viernes entre Zapatero y Rajoy. Y se declaran estupefactos tras oír decir a Pérez Rubalcaba que no hay información relevante que comunicar. Dicen además que no entienden cómo está conduciendo el gobierno este proceso y le acusan de practicar un doble juego. No se puede mantener una negociación política con ETA manteniéndose como una banda terrorista y simultáneamente querer el acuerdo del Partido Popular. Es una cosa o la otra. Rajoy ha trasladado ya a sus parlamentarios que se verá con Zapatero por responsabilidad, pero que ha aprendido ya de citas anteriores que ha llegado a calificar de engaño. La decisión del juez Garzón de prohibir las manifestaciones convocadas por Ascatasuna no ha impedido la celebración de algunas de ellas. En Bilbao y Vitoria las movilizaciones han transcurrido sin incidentes, bajo la vigilancia de la Ercha Encha. En Rentería Guipúzcoa, donde la marcha estaba prohibida, la policía autónoma ha cargado contra los manifestantes que previamente les habían lanzado diversos objetos. También han producido altercados en otras localidades guipuzcoanas. En Pamplona, la única protesta ha consistido en un encierro de varias horas en la catedral. Los últimos han salido esta misma noche, pero todavía hay miles de viajeros que no saben qué va a pasar con ellos. Ya se han presentado 6.000 reclamaciones por la crisis de Air Madrid y el gobierno va a habilitar una oficina especial para las quejas. Bruselas, mientras tanto, pide explicaciones por las condiciones en las que operaba la compañía. Son los últimos afortunados. A estas horas ya deben estar camino de su país, Ecuador. Por eso, momentos antes de embarcar en Barajas, se veían estas caras. Estamos felices y muy contentos. Y quiero desearles a ustedes unas felices fiestas, Feliz Navidad a todos. Súper contentos. Después de todo lo que hemos sufrido, por lo menos, ¿no? Más de 4.000 personas se han trasladado a Fomento en cuatro días. Los destinos, Rumanía y Latinoamérica. Desde el viernes se han fletado siete aviones. Y en unas horas está previsto que marchen dos más. Uno a Bucarest y otro a Colombia. Pero serán prácticamente los últimos porque, según Magdalena Álvarez, el Ministerio no es una agencia de viajes. Y el plan de emergencia puesto en marcha termina el viernes. Los españoles tampoco podemos pagarles las vacaciones a otros españoles o a otras personas. La línea de la obligación del Gobierno es esa razón humanitaria que estamos tratando de atender. La decisión de Fomento, dice la ministra, se llevó a cabo para garantizar la seguridad de los pasajeros. Hemos preferido la seguridad a la popularidad. En Bruselas consideran que el Gobierno actuó bien al retirar la licencia de vuelo a Air Madrid, pero pedirán más datos sobre la compañía. Nadie sabe qué pasará con las personas que el viernes sigan esperando en Barajas cuando ya haya terminado ese dispositivo humanitario. ¿Qué piensa usted de todo esto, señor presidente del Gobierno? ¿Cree que su gobierno tiene algo que ver? Air Madrid ha incumplido con las obligaciones legales y el Gobierno ha cumplido con su responsabilidad impidiendo que pudiera haber riesgos para la seguridad de los pasajeros. Air Madrid incumple y el Gobierno cumple porque ha venido inspeccionando, ha venido inspeccionando, inspeccionando y garantizando la seguridad. La policía ha encontrado los cadáveres de 76 personas con impactos de bala en Bagdad. Otras 10 han muerto en atentados en las últimas horas. El nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, ha comprobado en persona la violencia que asó la Irak en su primer viaje oficial al país árabe. Cambiar el rumbo en Irak es una de las preocupaciones del presidente de Estados Unidos, aunque reconoce que todavía no sabe cómo hacerlo. Una de las posibilidades que Baraj Abus es aumentar entre 15.000 y 30.000 los efectivos en el país árabe. Dos agentes de las fuerzas de seguridad del presidente Abbas han muerto en las calles de Gaza en enfrentamientos entre nacionalistas de Al-Patat e islamistas de Hamas. Tras los combates, varios grupos de jóvenes destrozaron e incendiaron varios vehículos. Comienza la investigación judicial sobre el asesinato de cinco prostitutas en Iswitz. Los dos sospechosos detenidos por los crímenes continúan en dependencias policiales. 20.000 bombillas adornan este abeto de 33 metros instalado en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. La región de Calabria ha regalado otros 30 árboles como este para decorar las dependencias papales. El último caso de violencia doméstica tenía lugar a última hora de la pasada tarde. Un hombre ha degollado a su pareja sentimental en el pub donde ella trabajaba como camarera y en presencia de numerosos clientes. Al parecer, previamente se produjo una discusión entre el joven y la chica de 22 años. Ha sucedido en la localidad jienense de Úbeda. Y en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, un hombre ha matado esta noche con un machete a su inquilino y ha herido gravemente a la compañera sentimental de este. El supuesto agresor de 47 años tiene en su haber 39 detenciones por delitos contra la salud pública y contra la propiedad. También la víctima fue detenida en 26 ocasiones por delitos contra la propiedad. El padre del hombre asesinado llegaba al lugar de los hechos y buscaba a su hijo inútilmente. Está siendo una noche difícil para los efectivos de emergencias de la comunidad valenciana. Están todos en alerta ante la posibilidad de que siga nevando y se compliquen más las cosas. A lo largo del día la nieve ha obligado a cortar carreteras y ha dejado sin clase a unos 10.000 alumnos. Alcoy ha sido la localidad de la comunidad valenciana en la que más ha nevado. Los niños no han ido al colegio y han podido jugar con la nieve. Permanece la preemergencia por nevadas en toda la comunidad para esta noche y también para mañana. En la Nacional 340 esta mañana se vivían momentos de tensión, cuando más de 50 vehículos se quedaban atrapados por la nieve. No me pilla en Burgos y me tiene que pillar en Alicante. Parece que estemos en Andorra. Esto es una barbaridad. Los niños recibían la nevada con más ilusión. 10.000 alumnos de toda la comunidad cambiaban hoy las aulas por batallas de nieve. En la escuela hay que poder jugar. Me gusta mucho la nieve y voy a hacer muñecos de nieve. Estampas navideñas también en Cofrentes, Valencia, que los vecinos acogían con gran sorpresa. Ha sido una sorpresa esta mañana el levantarte y ver todo esto así, precioso, muy bonito. Y como no estamos acostumbrados, pues más todavía. Continúan cortadas ocho carreteras en toda la comunidad y es obligatorio el uso de cadenas en otras 24. Para mañana continúa la preemergencia por nevadas. Ahora que estamos en tiempo de regalos no vienen mal unos consejos para elegir bien los de nuestros hijos. Sanidad ha presentado hoy una campaña para orientar a los padres en la elección de videojuegos adecuados para los chicos. Serán folletos divulgativos presentes en puntos de venta y asociaciones de consumidores. Entonces dice la ministra que estos juegos son un vehículo de entendimiento y creatividad, aunque también pueden tener algunos riesgos. Por eso hay que ser responsables a la hora de comprarlos. La titular de Sanidad ha hablado hoy de la creación de una comisión que vigile los contenidos de esos videojuegos. Vamos a crear una comisión de seguimiento del sector de videojuegos y una comisión que nos diga cómo se está aplicando este código en España. Y en esa comisión van a participar las administraciones, por supuesto, los padres, los menores, el Consejo de Consumidores y algunas organizaciones no gubernamentales que han demostrado una especial sensibilidad en este tema. Los videojuegos pueden llegar a enganchar, pero más lo hacen las drogas. El último estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción nos confirma que en este momento los jóvenes están más informados que nunca sobre el riesgo de las drogas, pero aún así siguen consumiendo, sobre todo para ser aceptados en el grupo. El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida los fines de semana, seguido del cannabis. Y desde hoy los bares y restaurantes están obligados a congelar al menos durante 24 horas el pescado que vayan a servir crudo o semicrudo. El Real Decreto aprobado por el gobierno trata de acabar con el anisakis, un parásito que se encuentra en el pescado y el marisco. Su ingestión produce problemas gástricos e incluso peritonitis o fuertes reacciones alérgicas. 100.000 españoles se han visto ya afectados por este parásito. Para destruirlo basta con congelarlo a 20 grados bajo cero o cocinarlo a 60 grados. Por cierto, científicos españoles han patentado una salmuera que acaba con el parásito sin congelar los pescados. La victoria de esta noche del recreativo en el Santiago Bernabéu es con toda certeza la más amarga en la historia del club onubense. Horas antes, como ya les contábamos, cuatro de sus aficionados se dejaban la vida en la carretera Camino de Madrid, Javier. Ha sido un día muy especial, un día muy extraño para una ciudad huelva y un equipo recreativo que saltaba al campo con el corazón roto por la muerte de tres de sus seguidores más fieles, además del conductor del autocar que traía a todos a la capital de España. Luego, en menos de dos horas, esa tristeza quedaba algo mitigada por un triunfo arrollador de los onubenses en el Santiago Bernabéu. La faena, el 3-0 final lo certificaba Viqueira con este golazo que han visto, que dejaba a los madridistas con caras de impotencia, mientras la afición blanquiazul se llevaba la única alegría de la jornada. El Santiago Bernabéu ha estado de funeral antes... Y después del partido, pero con el pitido final, no sonaba precisamente música clásica. Con este escándalo despide el año el Real Madrid al recreativo de Huelva. Tan solo le ha faltado un gol para personalizar cada una de las dedicatorias a los cuatro fallecidos en el accidente de tráfico sucedido esta mañana. El equipo de Capello ha salido mucho más deprimido que el onubense. Cannavaro un espejismo como mejor jugador del mundo, pero ha sido una vulgaridad más entre sus compañeros. Higuaín ha conocido de primera mano dónde va a jugar. Ni tan siquiera las pancartas de ánimo a Calderón le han sacado de su estado catatónico. A su lado, una butaca vacía le recordaba que su colega del recreativo también estaba de velatorio. Los aficionados del Real Madrid abandonaron el barco mucho antes del golazo de Viqueira. Esa fue la puntilla. Con la salve rociera se despidió una afición contenta, pero con medio corazón roto por el dolor. Al acabar el partido, casi nadie estaba contento en el Bernabéu. Los jugadores de Real Madrid ya se lo pueden imaginar tras el baño que les ha dado el recre. Pero tampoco los visitantes después de lo que les ha tocado vivir desde primera hora de la mañana al conocer la noticia y a lo largo de todo el día. Un miércoles que ha concluido con duras críticas de Capello hacia sus jugadores. Estaba en banquillo hablando con Toni y digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cambios hacemos? Hay que cambiar. Hoy hay que cambiar de jugador a un jugador, todos. No vale de nada echarle la culpa ni a él ni a nadie. Hemos sido todos los que hemos perdido. Realmente, no sé si es... quizás estábamos de vacaciones antes de tiempo o algo. Mira, es inexplicable. Un partido dado así, sin ganas, sin fuerza, sin calidad, sin nada. Yo creo que un 0-3 es un marcador muy abultado. Se ha dado esta tarde gracias al grandísimo trabajo de los futbolistas, a la concentración que han tenido en el partido a pesar de los hechos acontecidos. Intentar conseguir esta victoria y dedicarles a ellos, ¿no? Los que no podrían llegar, ¿no? Una derrota que duele, pero que bueno, hay que descansar ahora, coger puertas y volver en enero con ganas y de trabajar y de hacer las cosas bien. Donde la euforia no tiene ni techo ni freno es en el Sevilla, que ha derrotado por 4-0 al Deportivo de La Coruña en el regreso al Sánchez-Pizjuán de Joaquín Caparrós. Un mal trago para él y una delicia para los sevillistas, como bien queda reflejado en la celebración del último gol anotado por Dani Alves. El brasileño se pone un gorro de Papá Noel, que verán que es de lo más peculiar, y junto a sus compatriotas Adriano y Luis Fabiano se emborrachan de éxito porque el Sevilla se está bebiendo esta liga jornada a jornada. El año que viene, veremos cómo acaba. Este es seguro que son primeros a tener ya 4 puntos de ventaja sobre el Barça, aunque los catalanes con dos partidos menos. El Sevilla despide esta noche un año 2006 espectacular. Nervión vivió una auténtica fiesta ante un Deport que fue verdugo del vendaval sevillista. No tuvo piedad de la vuelta de Caparrós y salió como un ciclón desde el primer minuto y no dejó opciones a un triste deportivo que suma 9 partidos sin ganar. Una vez más, Canuté fue el encargado de encarrilar la victoria y abrió la cuenta en la primera mitad al empujar un pase de Luis Fabiano. Tras el descanso, el Sevilla puso la quinta y la máquina no puso freno. Canuté volvió a marcar de penalti y sumó su gol 14 que le coloca como máximo artillero del campeonato. Luis Fabiano de cabeza sentenció el partido y Alves con un magistral lanzamiento de falta redondeó la victoria y la borrachera de goles ante la desesperación de Caparrós. Tal era la euforia que hasta el banquillo participó de la ola del público. El Sevilla de Juande despide el año como líder y sin horizonte cercano lo que le sitúa como una apuesta firme para alzarse con el título de liga. Es el equipo más difícil, el equipo más difícil de poder ganar, ¿no? Creo que, vamos, creo no, seguro por encima del Barcelona y por encima del Real Madrid, ¿no? Huele, huele, huele a campeón. Vamos a ver si somos capaces de mantener ese nivel y esa intensidad que nos ha traído hasta aquí. Yo creo que los rachos que llevamos, si pudiera seguir la liga, mejor, ¿no? Porque yo creo que llevamos un ritmo frenético. En el repaso por el resto de la jornada, el encuentro más destacado lo hemos vivido en Santander con un Racing que definitivamente se aleja de los puestos de descenso gracias a su triunfo por 2-1 frente al Villarreal. El Racing derrotó a un Villarreal que cada vez se parece menos al que alcanzó las semifinales de la Champions por mucho que Forlán haya recuperado las trencitas con las que fue bota de oro. Los cántabros siguen explotando la estatura de Zikic para crear pánico en el juego aéreo. Y eso que el serbio no marcó en esta ocasión, pero gracias a su poder de intimidación los dos goles llegaron con compañeros libres de marca por la extrema tensión sobre el delantero. Primero fue Rubén a la vuelta del descanso y 10 minutos después Gonzalo Colsa tras jugada ensayada. El Villarreal con la baja de Riquelme fue incapaz de crear fútbol y de frenar a un Racing que rondó el tercero. En un arreón final los de Pellegrini consiguieron recortar distancias por medio del canterano Marcos aunque fue demasiado tarde para provocar una reacción. La mala noticia para el Racing fue la lesión de Luis Fernández que tiene roto el menisco de la rodilla derecha aunque habrá que esperar a las pruebas para ver si no tiene afectados los ligamentos. Con Koeman y Stoichkov como testigos, el Nastic ha sumado su segunda derrota consecutiva ante un rival directo para evitar el descenso segunda. El domingo cayeron en el campo de la Real Sociedad y hoy lo han hecho en Tarragona ante el Betis que se ha llevado los tres puntos a través de un penalti sobre Dani convertido en gol por Asunsa. Ya está, el Atlético se asuna a la estela de los puestos que dan acceso a la UEFA donde está prácticamente ya al lado gracias a sus cinco victorias seguidas. La mejor racha del equipo navarro en toda su historia en primera. En esta ocasión los goles de Cruchaga, de Cabeza y de Soldado han sido suficientes para doblegar a un Levante que redujo diferencias en el minuto 90 con este disparo de Nino que rebota en un defensa y se cuela en la portería de Ricardo. En Vigo empate sin goles y exhibición en los prolegómenos de Óscar Pereiro, el ganador del pasado Tour, aunque a estas alturas aún no lo han nombrado de manera oficial. Ese caballito que veíamos era lo único salvable de un nuevo fiasco del Celta en Balaidos. Pese a intentarlo, Bahiano no pudo batir a Portella Donostierra con la acción individual que vimos ni tampoco Jorge Larena con esta falta directa. Por último, en Getafe, victoria de un español que fue mejor de principio a fin y cuya superioridad se plasmó en este gol de Tamburo. Esta decimosexta jornada, con la que se cierra el año, se completa dentro de unas horas con la visita del Atlético de Madrid a Barcelona para jugar en el Camp Nou. Su escenario favorito, cuando lo hace de visitante, un estadio donde Fernando Torres casi siempre marca y esa tendencia espera mantenerla este jueves, sobre todo ahora que los azulgrana pueden estar algo bajos de moral. Queremos aprovechar quizá el momento un poco difícil que están viviendo ellos, después de perder la Intercontinental, supongo que estarán tocados anímicamente. Después de un viaje tan largo y de un palo como ese, es complicado quizá pensar cambiar el chip tan rápido. Esa página, la derrota del Barcelona en el Mundial de Clubes, desean pasarla pronto en Gambarsa con un triunfo sobre el Atlético. Si bien en la víspera de lo que más se ha hablado, y en concreto su entrenador Frank Rijkaard, el que más ha sido sobre lo que dijo del José María del Nido, la respuesta del holandés está cargada de ironía. Pero qué sentido comparar a otras gentes, a otra gente de esta discusión. Es cabaret, cabaret de bueno. Teatro, teatro de bueno, con sentido de humor. Perfecto, me gusta. Que tuvimos tocado después del partido contra el Internacional. Hemos jugado ahí, ya olvidado, joder, miramos por lo dante. Mañana aquí los goles de ese partido de liga que cierra la temporada, Barça-Elético de Madrid. Muy bien, pues hasta mañana, Javier. Y en cuanto al tiempo, pues seguimos con mucho frío. Mantenemos para este jueves la previsión de chubascos localmente fuertes en el archipiélago Balear, que podrían alcanzar también a Valencia y Alicante, sobre todo en el sur de Valencia, norte de Alicante. Y hay además de nieve de nuevo a partir de los 600 metros. Más débilmente lloverá en Andalucía Oriental, Murcia, El Estrecho o Melilla. Y de nieve serán las precipitaciones a partir de 900 metros. En el resto de España, un panorama mucho más tranquilo. Atención a las temperaturas nocturnas que volverán a desplomarse en las zonas con cielos rasos hasta los valores de 5 bajo cero en Castilla y León o en los alrededores del sistema ibérico. Es una imagen navideña, pero sobre todo inusual. La fachada del nacimiento de la Sagrada Familia de Barcelona se ha iluminado por primera vez esta tarde. Todo un acontecimiento y una forma de desear feliz Navidad a los amigos y trabajadores del centro. La medianoche ha marcado el final de ese extraordinario evento. Un homenaje y una recreación de un proyecto de Gaudí que en 1910 ya presentó en París una maqueta coloreada de esta fachada. Aunque luego eso sí la dejara de lado. Hace 30 años que murió, pero sigue siendo el rey del rock. Los miles de fans que todavía veneran a Elvis Presley están de inhorabuena. Se acaban de distribuir imágenes inéditas de una de sus primeras intervenciones televisivas. Aquellos movimientos de cadera escandalizaron a más de uno. Les dejamos con él y su música. Que descanse. Buenas noches. Este gesto le hizo único. Su movimiento de cadera sacudió corazones y conciencias. Le acusaron de poner en peligro la moral americana. En una palabra, escandalizó. Tanto que Ed Sullivan, presentador del espacio musical más visto, se negaba a llevarle a su programa. Pero ya entonces las audiencias mandaban y tuvo que aguantar la erótica danza del rey. Estas son imágenes de aquel 1956. 60 millones de espectadores pegados al televisor. Así que hubo que repetir. Eso sí, en los siguientes programas se intentó sacarle solo de cintura para arriba. A pesar de críticas y censuras, la invitación al sexo que Elvis hacía con sus caderas era todavía más popular. La revista Time le bautizó como la pelvis y América se rindió ante el fenómeno. 30 años después de su muerte, todavía resulta imposible controlar la cintura al escuchar sus canciones. La revista Time le bautizó como la pelvis. ¡Gracias!